Para impulsar a las mujeres víctimas de violencia en materia económica y emocional, el Instituto Estatal de las Mujeres y DICONSA inauguraron la tercera tienda a nivel estado en la localidad de Tornolargo Primera Sección de 100 que se tienen programadas aperturar. En el evento se contó con la presencia de la directora general del IEM, Nelly Vargas Pérez, el gerente regional DICONSA de la zona sureste, Evi Alberto Martínez Larcón, y la beneficiaria María Guadalupe Arias. En su oportunidad, Vargas Pérez destacó que este programa ha sido exitoso, pues ha sido un referente a nivel nacional donde han comenzado a operar en otros estados. Donde se presentó de manera virtual el programa nacional para el empoderamiento y la igualdad de las mujeres víctimas de violencia en todo el país. Es decir, este programa que echamos a dar en Tabasco, hoy es un programa nacional ya, y se está empezando a operar en la zona indígena de Oaxaca, con mujeres indígenas, en Morelos y en Chihuahua. Son los primeros tres estados donde se está operacionalizando ya este programa. Por lo tanto, nos sentimos muy orgullosos en Tabasco, porque gracias al apoyo del licenciado Evi, el gerente regional de la zona sureste, que ha crecido nosotros. Por su parte, Martínez Larcón remarcó que esta nueva tienda es producto de un esfuerzo en conjunto, en beneficio de las mujeres tabasqueñas. Gracias a los gobiernos, tanto federal, estatal y municipal, para lograr dar herramientas, en este caso las mujeres, empoderarlas para que económicamente, socialmente y emocionalmente también puedan salir adelante, demostrar que con las pequeñas oportunidades que les pueda brindar una institución del gobierno, del Estado mexicano, pueden salir adelante. La beneficiaria de esta nueva tienda, María Guadalupe Arias, agradeció el apoyo otorgado de parte de los titulares de ambas dependencias para realizar este proyecto en el que saldrá adelante. En la tienda, las personas podrán adquirir diversos productos básicos, tales como leche, maíz, arroz, café y sal de mesa, entre otros, a precios accesibles. Raúl Espinoza, Camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.